Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara el que no fuma Ando con las vidas veloces como Muma El under take, el saliendo de la bruma y se apagan las luces Prende el wax para que me emuse, tú no metes cabra, tú no luces Nuestro Mercedes que lo conduce, dime que son nuestros Ningún yo la que las use Viste el delay, y si no te ponchamos te damos dos No existe el replay, son miami sin lebrón y güey Nos vamos a switche, aunque me fiche Me tiran pelosa y un piche Tu jeba loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en los bleachers Tú no metes cabra, salama, piche 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 Y si te enfocas, no vamos a switche Yeah, me tiró tu infeliz ¿Será que se apuntó tu aprendiz? A las clases de John Frank Kirby Suenan los timbales, tu sangre en el tapiz Te escribí para el simpis Celebramos en Paris Me la clavo, si es modelo o actriz Ando con los beaters locos dentro de los tiroaquis Siembrando amor, moscas Esto es querida, no es doble Es lo mismo que mencione al diablo Que yo lo conozca, allá de un colo Tú no metes cabra, salama, piche 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 Y si quem me ponga, no vamos a piche Vamos, fuimos Tú no metes cabra, salama, piche